Música Oh, patria mía, ¿quién diría que tú, cielo azul, nublará el tiempo? Música Oh, al contemplar perdiente sol, tus campañeros de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue crua Música Oh, en el suforro del palmar, se siente lejos resonar, de una voz de dolor, que al amor llama Música Oh, cuba hermosa, primorosa, porque sufres hoy tanto quebranza Música Oh, patria mía, ¿quién diría que tú, cielo azul, nublará el tiempo? Música Oh, al contemplar perdiente sol, tus campañeros de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue crua Música Oh, en el suforro del palmar, se siente lejos resonar, de una voz de dolor, que al amor llama Música Oh, cuba hermosa, primorosa, porque sufres hoy tanto quebranza Música